Adoro te devo a te, lades de intas, que supis figuris de la vida. Llegamos al final de un día tan especial como es la solemnidad del corazón de Jesús y vamos a contemplar la imposición de medallas y la celebración de la Eucaristía seguida de procesión. Vemos cómo se impone la medalla del corazón de Jesús a todos los cofrades. La mejor forma de practicar la devoción al corazón de Jesús es a través de la alianza de la consagración. En esta alianza nosotros nos ocupamos del corazón de Jesús, de su honra, de sus cosas, mientras él se ocupa de las nuestras. En este día de la solemnidad del corazón de Jesús veremos algunos cambios en la Eucaristía. Es en su rito ordinario, pero la misa será dicha en latín y mirando hacia Oriente. La memoria del corazón de Jesús Amén. Esta triple invocación, que significa Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad, forma parte del ordinario común de la misa. También es el comienzo de la letanía de todos los santos. Cristo, 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 en el Señor. 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 Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor, Dios, Rey celestial. San Juan. Amén. 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 antañas, proclamar que es un hombre de ser de su amor, anunciar a los judíos en la riqueza insondable que es Cristo, y aclarar a todos la realización del misterio. En aquel tiempo los judíos como era el día de la preparación, para que no se quejaran los cuerpos el acto del sábado, porque aquel sábado era un día solemne, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y se los quitaron. Fueron los soldados que quebraron las piernas al primero y no con otro que habían crucificado con él, pero al llegar a Jesús viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que a uno de los soldados con la lanza le traspasó el costado, y al punto salió sangre y agua. El que lo vio da testimonio y su testimonio no es verdadero, y él sabe que dice verdad, para que también vosotros creáis. Esto ocurrió para que se cumpliera la Escritura, no le quebrará el hueso, y en otro lugar la Escritura dice, mirarán al que atravesará. Hermanos, hermanos, todos, estamos celebrando, como dijimos al comienzo, la solemnidad del amor de Dios, la solemnidad del corazón de Jesús. Y fijaos, la Iglesia, cuando hace pocos días celebraba la solemnidad del cuerpo y la sangre de Cristo, en esa octava, en el viernes de esa octava, nos propone para nuestra meditación personal, para nuestra celebración del misterio de la fe, esta solemnidad. Yo siempre digo que celebrar el corazón de Jesús, tener devoción al corazón de Jesús, no es una devoción piadosa, no es algo infantil, algo del pasado, sino que es entrar muy profundamente en el misterio de Dios en el misterio de Dios. Antes de empezar la celebración de la Eucaristía, hacíamos la imposición del escapulario del corazón de Jesús. ¿Qué significa que se nos imponga el escapulario? Ante todo, indica una pertenencia a algo. Pertenecemos a Cristo. Ya pertenecemos ciertamente por el bautismo, pero de alguna manera con una conservación especial pertenecemos al corazón de Dios. Y pertenecer al corazón de Cristo supone, ante todo, vivir en coherencia con el corazón del Señor. Que nuestro corazón sintonice con el suyo, con sentimientos de caridad, sentimientos de amor, de amor hasta la entrega de su propia sangre, y sobre todo, sentimientos de reparación. La reparación es un punto fundamental en esta devoción. ¿Qué significa reparar? Pues ante todo, reconocer nuestra indigencia, reconocer nuestros pecados, reconocer que este mundo está fallando a Dios, no estás correspondiendo con el amor que Dios nos ha manifestado, y nosotros, pobres pecadores, limitados como humanos, intentamos demostrar a Dios que aún así se le sigue amando, se le sigue queriendo, se le sigue teniendo en cuenta en el mundo. Eso es la preparación, es una satisfacción. Decirle a Dios que le queremos, frente a las blasfemias, alabar su santo nombre. Frente a quienes niegan el amor de Dios y quienes niegan a Dios, queremos manifestar nuestra confesión plena en la fe, en Cristo, en Dios Padre, en Dios Hijo, en Dios Espíritu Santo. Eso es lo que significa estar consagrados, significa reparar, significa amar. Y eso lo hemos manifestado con la imposición del escapulario. Pero ahora estamos celebrando la Eucaristía. Y fijaos, la estamos celebrando como realmente el Concilio Vaticano II quiso celebrar. Algunos dirán, es que han celebrado la misa en latín, como antes del concilio. Falso, falso. Estamos celebrando la Eucaristía como el Concilio Vaticano II pidió que se celebrara. Y si no me creen a mí, vayan ustedes a esa cosa en tu concilio y la lean. Y estamos celebrando, fijaos primero, en una lengua que no debería ser los español. Porque es la lengua madre o nuestro castellano. Muchas veces dicen, claro, es que si la misa es en latín, la gente no se entiende, la gente no lo entiende. Digo, claro, digo es que la liturgia no es entender. La liturgia es vivir. La liturgia es celebrar. Porque nosotros no estamos llamados a entender, a comprender, a conceptualizar el misterio de Dios. Porque no tenemos palabra, por muy castellano que sepamos, para encerrar el misterio de Dios. Estamos llamados a vivir el misterio. Estamos llamados a elevar en una lengua que unifica, que unifica a los hijos de Dios, que unifica a los hijos de la iglesia. No hemos cantado el nombre en latín. Luego rezaremos el Padre, el Nostre, el Padre nuestro en latín. Y somos todos españoles, por la mayoría, por lo menos tenemos hispano. Pero si viniera alguien de Francia, del centro de Europa, de América, de Italia, que no hagan castellano, que no entienden castellano, unirían sus voces a la nuestra, diciendo, Padre nuestro, Padre nuestro. Unirían su voz a la nuestra, diciendo, Gloria in excensis, creo. Gloria a Dios en las alturas. Unirían sus voces a la nuestra, cantando pérdido en todo, palabra de Dios. Por eso, esto no son reliquias del pasado. Esto es celebrar como un día la iglesia pidió que celebrarnos. Luego me da la sensación, y se da la traducción a las lenguas de Hernández. Pero en ese contexto estamos celebrando la Eucaristía, uniendo la lengua y uniendo el corazón. Que no entendemos las oraciones. Vale. Pero yo digo internet, usted debe buscar en internet su herida del corazón de Jesús, y estará en la Misa del Corazón de Jesús. O van a un devocionario, o van a una misa, y lo encuentran. Y además, esta Eucaristía que celebramos, las lecturas de hoy, nos hablan perfectamente de qué es el corazón de Jesús. Qué es celebrar el corazón de Jesús. Un Dios que nos ama con un amor tierno. Un amor entregado hasta el extremo. Hemos cantado en el salvo. Sacaréis aguas con voz de las fuentes del Salvador. Eso, esa frasecita, Aurelis Aguas, que se va a repetir muchas veces a lo largo de la Misa de hoy. Aurelis Aguas, sacaréis agua. Nos está educando a que solamente en el momento en que el Señor muere en la cruz, es traspasado por la lanza, su corazón queda roto, queda abierto. Y eso supone dos cosas. La primera, que nacen los sacramentos, agua y sangre, agua y sangre, agua, bautismo, sangre de Eucaristía. En ese conducto que es la llama del corazón de Cristo, pasa la gracia de Dios en los sacramentos. Pero también es un conducto por el cual nosotros, humanos, tenemos acceso al Padre. La puerta de acceso a Dios ha quedado abierta. Ahora, ¿cómo? Por medio del corazón de Jesús. Esa es la puerta. La puerta por la que Dios pasa a los hombres y por la que los hombres pasamos hacia Dios. Sacaréis aguas con voz de las fuentes del Salvador. Y por último, cuando termine la Eucaristía, que termino, haremos un acto de confesión pública de la fe, y es que vamos a procesionar con el Santísimo Sacramento. ¿Qué significa esto de procesionar con el Santísimo? Pues mira, significa lo mismo, lo mismo, lo mismo, exactamente lo mismo que vamos a hacer en todo momento. El Santísimo Sacramento se situará en el habitante hacia Oriente. ¿Por qué? ¿Porque el cura da la espalda a la gente? No. El cura no da la espalda a nadie. En tal caso, nos dices, salamos a Dios. Porque el sacerdote en la Eucaristía actúa en la persona de Cristo. El sacerdote es Cristo, que se pone al frente de su pueblo para extender las manos al Padre e interceder por todos nosotros. Por eso celebraremos esta Santa Misa orando hacia Oriente. A la cabeza estará Cristo en el sacerdote. Igual que cuando procesaremos, ¿quién irá marcando nuestro paso? ¿Quién irá encabezando el recorrido? Será Cristo en la Eucaristía. Será el que pasee por nuestras calles, el que bendecirá nuestras plazas, el que mirará desde la Sagrada Forma a cada uno de nosotros y en nosotros a nuestros familiares, los más enfermos, y los bendecirá. Será Cristo que en medio de nosotros también estará mirando a los fallecidos, a los difuntos que tenemos en nuestro corazón. Será Cristo el que estará en medio de nosotros mirando también nuestras necesidades, las peticiones que llevamos y que necesitamos en este momento. Por eso, hermanos, con toda esta serie de elementos que tenemos una gran suerte de que nos lo proporcione, en esto hay que felicitar a los niveles fundamentales, que puede proporcionarnos toda esta riqueza litúrgica, la riqueza ritual, son para ayudarnos a amar mal a Jesucristo. A tener más amor, más negociado en el corazón del Señor y a saber que Dios está encabezando nuestra vida. Que no estamos solo porque Dios nos lleva adelante, como dice el Papa Francisco, Dios nos primería. Pues eso es lo que vamos a demostrar y lo que vamos a celebrar ahora. Sagrado corazón de Jesús, en vos conmigo. Hacemos nuestra profesión de fe en latín, profesio fidei. ¡Gracias! 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 propia de la Eucaristía. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Y se acerca el momento culminante de la Santa Misa, la consagración. Este momento culminante debemos vivirlo con intimidad, con Jesucristo, con profundidad, con respeto, siempre de rodillas. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días pide la oración de Fátima, Señor, yo creo, adoro, espero y te amo, y te pido perdón por todos aquellos que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Gracias, Caris, Benedictus, que dijo el discípulo de Suicis. Activitem limite exeogonnes, litetem in calixamminis me, no vierte derritestamenti, lui provovis et promultis et humbetum, in remissionen peccatorum, cox facite, in mean conmemoraciones. Vemos como los sacerdotes concelebrantes, don Francisco Torres Ruiz y don Miguel Ángel Ventanas Franco, continúan de espalda a los fieles, pero de cara a Dios, ofreciendo este sacrificio. Amén. Amén. Sant Popula e. Amén. Amén. Escuchamos ahora la oración del Padre Nuestro cantada en latín. Escuchamos ahora la oración del Padre Nuestro cantado. 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 es desde la parroquia de San Martín de Tours para terminar en el convento de San Pedro, pero en medio hay preparados dos altares donde el corazón de Jesús será debidamente honrado y reparado. Contemplamos gran variedad de estandartes que preceden a la salida del Santísimo Sacramento. Gracias por ver el video. España es nación consagrada al corazón de Jesús, por tanto el himno nacional es un homenaje a este corazón, pero al mismo tiempo una súplica para que proteja nuestra nación. No cabe ninguna duda que el corazón de Jesús tiene que ser amado, honrado y reparado todos los días. En la fiesta del corazón de Jesús sobre todo es necesaria la reparación, pero además es un momento propicio para arrancar al corazón de Jesús gracias muy particulares. Los apóstoles del corazón de Jesús atraen grandes bendiciones hacia su familia y hacia su nación. Te adoro devotamente, oculta Deidad. Que bajo estas sagradas especies te ocultas verdaderamente. A ti mi corazón se somete totalmente, pues al contemplarte se siente desfallecer por completo. La vista, el tacto, el gusto son aquí falaces. Solo con el oído se llega a tener fe segura. Creo todo lo que ha dicho el Hijo de Dios. Nada más verdadero que esta palabra de la verdad. En la cruz se ocultaba solo la divinidad, pues aquí se oculta hasta la humanidad. Pero yo creyendo y confesando ambas cosas, pido lo que pidió el ladrón arrepentido. Tus llagas no las veo como las vio Tomás, pero te confieso por Dios mío, haz que crea yo en ti más y más, que espero en ti y te ame. Oh recordatorio de la muerte del Señor, tan vivo que das vida al hombre, da mi alma que de ti viva y disfrute siempre de tu dulce sabor. Piadoso pelícano Jesús Señor, límpiame a mí, mundo con tu sangre, una de cuyas gotas puede limpiar al mundo entero de todo pecado. A Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Amén.